¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? No sé si me explico No Es decir, hay gente que no sé cómo se llaman No son parsexuales Son otro nombre Son... Feeling sexual No, no, no Tienen nombre, no me acuerdo Pero es en plan de que... De que si no se enamoran de la persona O no hace falta enamorarse Pero que si no sienten un vínculo emocional fuerte No pueden tener relaciones con ellas Ah, a mí me pasa eso Pero sí, sí, sí Vamos a ver, yo... Poder podría Pero no me apetece Ah, eso es otra cosa Pero podrías Claro que podría Claro O sea, si tú encuentras una persona Que por lo que sea físicamente Te atrae mucho ¿Sabes? Pues tendrías... Podrías tener sexo Pero esa gente es imposible, tío A no ser que... De hecho, necesitan mucho tiempo de... De hablar y conocerse y tal Y sentir algo, ¿sabes? Tiene que ser algo top Tiene que ser... No sé, a cada uno lo suyo Yo... He llegado a un punto en el que... Acepto casi todo ¿Casi todo? Casi todo Pero hay cosas que no acepto La necrofilia, por ejemplo, no... Ya ¿Y si una persona que muere Deja escrito ¿Pueden follar a mi cuerpo cada vez? Eh... Hay un caníbal al que... Sé que te acabo de romper, pero... No, hay un caní... Qué rica Hay un caníbal ¿Cómo que se divierte? Al que condenaron a muerte Que conoció a un tío por internet Cuyo sueño era ser devorado Y lo pactaron El tío se lo comió ¿Vivo? No, no, no Le mató, se lo comió Y poquito a poco, ¿no? Hasta que le pillaron Y vieron que tenía el cuerpo ahí Y claro, al tío le condenaron Por un asesinato Pero el tío que murió Quería morir Y quería ser comido Ya, bueno ¿Sabes que hay algunos países No sé en cuáles? No sé si Dinamarca es uno de ellos Que la eutanasia está permitida, ¿tú? Hombre, depende del... Siento un poco Splinter Cell ¿Sabes? Ahora mismo Eres muy sólito, Snake Un poco Ocean's Eleven, ¿no? ¿Cómo se va? ¿Había láser en Ocean's Eleven? La escena famosa de los lásers ¿Esa musiquilla? ¿De dónde era? Ocean's Twelve Ah, es de Twelve De Ocean's Twelve ¡Oh, qué temazo! Voy a buscarlo luego, tío Voy a buscarlo ahora A ver, tengo que pasar por aquí Sin tocar ni un puto láser Buena peli Ocean's Twelve Se activa todo Yo quiero ir a Las Vegas, tío Y hacerme una foto en plan Ocean's Eleven Con 11 personas que no conozca de nada Bueno, si voy con 11 amigos, mejor Pero delante... ¡No! Tranquilo, tranquilo, tío Que te puedes esconder En plan, delante del hotel Con las fuentes y toda esa mierda Sí, sí Yo quiero que mi vida sea una película Eso puede pasar Si... Si tienes banda sonora Es decir Todo mola Si lo cuentas Y todo mola Si le pones música ¡Oh, la cocción! No pongas la música de Ocean's Eleven Ahora, o sea, Ocean's Twelve ¿Cómo que no hay láseres? Que no lo pongas Que nos van a meter copy Está George Clooney hablando Pero esto la hay ¿Qué quieres? ¿Condenar al canal? ¿Ves? Y ya no hay láseres Atención Está a punto de pasar algo Como me marcó como niño Ya, y a mí otra cosa ¡Ole! ¡Vámonos! No, no te entiendo ¿Por qué? ¡Nos van a strikear! ¡Nos se strikean! Que esta canción no la conoce nadie ¿Quién la conoce? Esto no es de la Warner ni nada, ¿no? ¿De qué? Hostia, es de la... Es de 20th Century Fox ¿Quieres hacer el favor de parar? Mira, mira ¡Que pares! ¡Es como Turca! ¡Que pares! Vale, ya paro Te lo juro por la Virgen Te lo juro por Dios Me cortas tanto el... Un solo strike Me cortas... Un solo strike Por tu puta mierda musical Y dejo el canal Y la vida Me cortas tanto el rollo Me cortas las alas, tío ¿Yo no? Sí ¿Youtube? No, tú me cortas las alas Anda, vete a tomar por culo Vete tú Este momento me marco de niño Me da igual Como eso es ceba, ¿no? Es loco Tío, que son... Los militares van a venir a rescatarnos Los militares van a venir a rescatarnos ¡Al suelo! ¡Pum! Ha sido lamentable Porque lo has tirado contra la... Y solo te ha quitado cinco, ¿eh? Pero bueno ¡Soy Freeman! ¡Joder! Eres el soldado universal Eres Van Damme, tú ¡Vamos allá! Una vaina loca Que me lleva a la gloria Busca música con copyright ¡Pumme! Ahora sí quieres música con copyright ¡No! ¡Pumme! 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 ¡Pum! Esto no es cuando tú quieras ¡Cállate! Tiene música al juego ¡Molid! ¡Cabrones! ¡Hijos de puta! ¡Os voy a romper con cicuta! ¿Sabes que Porta ha hecho una canción Otra vez sobre Dragon Ball Rap? ¿Por qué? No sé, es como Se llama Dragon Ball Rap 1.5 Y ojo que lo has escuchado hoy Y como canción en sí No es nada Nada En realidad no es nada Pero Pero no sé, tío Trae buenos recuerdos No sé, te habla de todo En realidad de repente vi Dragon Ball Y dije Joder, si es que en realidad Dragon Ball Z mola un montón ¡Hostia, tú! Casi te la meten, ¿eh? Sí ¿Y si hubiese pasado eso? ¿Qué pasa? No puedes continuar el juego Mentira Te lo juro Wow ¡La puta de oros! Pues sí, tío Dragon Ball Z mola Pero sigo diciendo Que el final perfecto De Dragon Ball Es Dragon Ball El final perfecto Dragon Ball Es Dragon Ball, tío No vales para estar En el equipo de George Clooney, tío Eres un mierda No, no, no Es que estoy distraído Porque, claro Me va, que te canta otra vez Muy bien, tío Muy bien, tío Muy bien Es un puto ¡El listo! ¡El listo! Yo ya lo dije Claro, a todos los pasan muy fácil, ¿no? Yo sabía que iba a perder el Madrid, no sé qué Claro, cuando ha perdido, no te jode, lo dijiste Antes no lo dijiste Mírale, ¿pero qué hacen? No, que él lo sabe todo Lléveme con usted Yo soy el que lo sabe todo Él sabe lo que hay que hacer en todo momento El espabilado este ¿Te han devuelto la granada? No ¿Esa caja está volando? Está sujeta por unos cablecillos, tío Madre mía No es tan viejo el juego Se ha cubierto con la mano de una granada, ¿sabes? Es como, tengo un escudo definitivo El Capitán América podría Desde luego Y Iron Man también podría cubrirse con la mano ¿De qué está? ¿De los materiales? ¡Se lo ha comido! ¡Qué bonito! ¡Le he salvado! ¡Le he salvado! ¡Seré gilipollas! Mira, de ahí podía haber nacido una amistad de puta madre En cualquier película de mierda ¡Pero no! Sí, y ayudarte a escapar los dos juntos ¡Claro! ¡Pero no! Soy militar IA número 5 No puedo hacer ese tipo de mierdas Pasta, imbécil Fuera Pa, 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 pa Me ha encantado esa canción, tío Tomás y comed Granada Muy bien Me acabo de saltar un trozo de corazón, tío Y no las has agarrado Y te las has comido Me voy, me voy, me voy Destruye corazones Con la calma, ¿eh? ¡Hijo de...! ¡No! Tanta vida, tanta hostia, ¿eh? No ha pasado nada, no ha pasado nada ¿Se lanzó a granadas? Sí, sí ¿Qué rastreros hay dentro del ascensor? Sí, sí, disparen a la cabeza Se escuchan helicópteros Apocalipsis, no Me encanta el olor del napal por la mañana No he visto esa película ¿Has visto Apocalipsis, Rao? ¿De qué va? ¿De Vietnam? De la guerra de Vietnam Una puta obra de arte, tío Una puta obra de arte Es una crítica a la guerra de Vietnam ¿Pero es crítica o sencillamente salvaza al soldado raya? No, no, no es una americanada, ¿eh? Hubo una época que el cine no se dedicaba a hacer americanadas Que también, pero... ¿No se dedicaba a qué? A hacer americanadas Te habla muchísimo de la crueldad De la guerra De los soldados Como se convierten en máquinas de matar Aunque no lo sean Bla, 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 bla Es... Como el comediante, ¿no? Es puto horrible Puto horrible, tío Pero bueno Así es la vida ¿No has visto la chaqueta metálica tampoco? No Joder, tío Ni la naranja metánica Mecánica Pues, tío Son más de cine La escena de introducción de la chaqueta metálica O sea, los primeros 20 minutos Son una puta obra de arte ¿La chaqueta metálica de qué va? La chaqueta metálica es igual de Vietnam El soldado patoso No, el soldado patoso Sí, el soldado patoso Ah, es el del recluta patoso Eso, recluta patoso ¿No has visto esa película? No, he visto solamente escenas de... Joder, pues toda la secuencia del principio Desde que empieza la peli Hasta que pasa la fase de reclutamiento Y de entrenamiento de los militares Es increíble Es puto increíble Pero... Dijo Kubrick Me voy a sacar aquí el rabo, Kubrick Pero no sé quién me dijo Que yo no podría ver esa película ¿Por? Porque... Las mariconas chupapollas Solamente me acuerdo de esa frase Porque... También te recomiendo Porque no me gusta nada el ejército Es algo que no me gusta nada en absoluto Bueno, pero eso no tiene nada que ver De hecho, es una película antivélica Ya, y me dijeron que no me iba a gustar Porque no estoy dispuesto a... Porque me iba a poner de mal humor Básicamente, me dijeron No sé, tío Vamos a ver, tú tienes que valorar el cine Como lo que es Que sí, sí Yo puedo ver películas tranquilamente No, tú no puedes Ves Los Sopranos y estás enfadado todo el rato No estoy enfadado Solamente quiero que les cojan a esos hijos de puta Tío, no quieres ver el mundo como es Que sí que quiero No quieres Vamos a ver Pero yo lo que no quiero Es... Que viendo... O sea, vamos a ver El cine tiene que ser rosa El cine... El cine está para... Para demostrar... Mi punto de vista El cine está para... Sobre todo ese tipo de cine Para mostrar la realidad No para que te meten... Es que tú en realidad Solo quieres ver comedias de Hollywood Eso no es verdad Lo que todo pasa bien Nunca nadie muere ¿Ese hecho que te quiere matar? El cine de transporte no funciona Así que no le puedo decir Cómo llegar a ti Pero hay un antiguo sistema de raíles Fuera de servicio Por aquí en alguna parte Una vez pasado el complejo de silos Si consigue atravesar Los laboratorios de pruebas de cohetes Dante puede arrastrarse Por los túneles Para la localidad Alguien del equipo lambda Que aún esté vivo Puede confiar en ellos Puede confiar en todos nosotros Buena suerte Freeman, ¿verdad? Freeman ¡Ay! ¡Ay! ¡Que le condeno! ¡Adiós! ¡Qué puto rastrero! ¡Oh! Fuerzo explosivo Hype Hipe Cliffhanger Y gancho Y cebo Y todo lo que queráis Respectivo a pesca ¿Verdad?